También se dará un gasolinazo, mañana se va a aplicar el tercer aumento de este año a la gasolina, con lo cual la Magna, que es la más económica de las que se ofrecen, costará 12.50 pesos el litro. Esto representa un aumento de 9 centavos a su precio actual, que es el de 12.41 pesos el litro. La gasolina Premium se venderá en 13.12 pesos, mientras que el diésel a 12.95 pesos el litro, lo que representa un incremento de 11 centavos cada una con respecto a su precio actual. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.